Bueno, nosotros nos mandaron a calle Coni, que es esta calle que está acá. Nos van dividiendo por grupos, salimos del ferrocarril. Y depende de los grupos nos van mandando a distintas calles, que son las zonas que están más complicadas. Y nada, recorremos las calles tocando timbre, si necesitan algo, que les dejemos limpiando. Ustedes obviamente además, bueno, de estas herramientas de trabajo, también van con los productos para hacer la limpieza. Sí, se pararon en el ferrocarril donde nos juntamos todos kits de limpieza con balde, jabones, lavandinas, las escobas, ahí está. No sé cómo... Los secadores. Y con eso vamos por las casas y preguntamos si necesitan ayuda para limpiar y eso, y los usamos. ¿Cómo responde la gente cuando a ustedes se acercan? No, la verdad que estaban todos muy agradecidos. Nada, estaban desesperados también por la situación. Pero no, nos reciben bien y nos van guiando para ver que podemos ayudar. Ustedes van a establecer este trabajo durante toda esta semana, ¿no? Sí, sí, siguen pidiendo, sí. Y en cuanto a ustedes, personalmente, ¿no han sufrido la inundación? ¿Sus familiares, amigos? No, yo vivo por el barrio Amiguino y es completamente otra ciudad, o sea, el agua, creo que lo más grave que pasó fue el bulevar Amiguino, de cordón a cordón, pero no más que eso. Y así que, nada, eso. Y qué les pasó a ustedes, como se las ve muy jovencitas, digamos, muy adolescentes también, ¿cómo surge esta necesidad de ayudar? ¿De qué manera? Yo, la verdad, no me imaginaba cómo era así el día después de una inundación, ¿no? O sea, más allá de lo que me contó mi familia, que vio la que fue hace tiempo, no me imaginaba que era así. Y, nada, el segundo que vi cómo era, quise tratar de hacer algo porque es terrible todo lo que pierde la gente. Y todo el trabajo de una vida, cómo se va en un ratito nomás, es terrible y, bueno, con poquito se puede ayudar. Bueno, y en el caso de ustedes también, un poco parecida a la situación. Sí, sí, porque mi familia no lo vivió en el 95, pero también me contaron y, nada, quise venir a ayudar un poco. ¿Cuántos años tienes aproximadamente? Yo tengo 15. 17. También 17. Bueno.